¿Qué es el huracán Félix? ¿Qué es el huracán Félix? No lo estamos viendo. Vamos a hacer una pequeña entrevista al ex gobernador Reinaldo Franci de cómo estuvieron preparados en ese entonces con el huracán Félix y cómo es ahora. Él, en su experiencia, que nos hable un poco de la situación en estos momentos que se vive en vilo y cortocabezas. Don Rey, subamos un poco de esta situación de que nos está tocando, bueno, nos tocó el huracán esta, pero estamos viendo como que no estaban preparados para este tipo de desastres naturales. Sí, efectivamente, dos cosas. Uno, la experiencia del huracán Félix, yo creo que duró como una hora, una hora ya. Pero eso pasó más de 24 horas. Casi 48 horas. 24 horas, más o menos. Entonces, ahí hubo una confusión de la desinformación. En cuanto a la preparación, se dijo, pues, que estaban preparados, pero efectivamente, por la experiencia que yo viví hace 13 años, hoy, 4, 2 meses, 13 años y 2 meses después del paso del huracán Félix, aquí la gente no estaba preparada. Preparado las instituciones, más bien los trabajadores, se metieron en su casa, ya. Y esto es un hecho lamentable, ya. Yo creo que esto no puede aceptar porque la otra cosa que pasó, aquí hubo una desinformación, desinformación de que el huracán tocaba tierra a las 10 de la noche, después a las 2, después dijo a las 4 y media, ya tocó. Entonces, la gente confió, ya. Y el huracán, ayer tocó a las 1 de la tarde. Y fue duro cuando la gente ya estaba cansada en los centros albergues, sin comida, sin frazada, sin agua, sin responsables que estuviera vigilando. Entonces, eso es una irresponsabilidad de las instituciones del Estado. Y eso no debe ser así. Porque ahorita, nadie sabe qué es lo que pasó en la comunidad de Guadalajara, Caracá, Jalover, Punta, Guadalajara, Prinzapolca, Comuatla, Laya Cixa, Cucalaya. Nadie sabe. Porque todos están en su casa. Y ahora la gente de los centros de albergues están saliendo por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Entonces, ¿quién coordina? ¿Dónde está el CODE, el Correpres? Ya. Yo creo que esta es una situación preocupante. No puede salir a hablar con esta cosa aquí, allá. Yo creo que no es correcto. Ya. Y aquí eso fue la desinformación. Ya. Porque yo personalmente llamé. No voy a mencionar a los que estaban en el centro. Ya. Y me dijo, no, a las 4 y media ya tocó. Ahorita va entrando por las minas. Entonces, yo también confía. Pero después, dando seguimiento al internet y esas cosas. No, el huracán estaba todavía enfrente. A 25, 30 millas frente a Lover, Guagua, entre Guagua. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo trabajaron? Yo creo que eso no es correcto. Y ahora la gente está barrado en la playa para regresar a su comunidad, para ver sus cosas, cómo quedaron. O sea, entonces, esa situación, ahorita nosotros andamos dando cuenta, hombre, está bastante afectado. Yo no sé en cuánto tiempo va a restablecer la energía. Ya. La gente que quedó sin techo. Ahora, ¿cómo va a quedar la gente pobre? ¿Qué respuesta va a dar? Porque dijo que todo está listo aquí. Entonces, vamos a ver ahora cómo se mueve. Cómo se mueve. Ahora, no sabemos todavía cuántas personas perdió la vida en el mar, en las comunidades, aquí en los barrios. ¿Por qué? Hasta esta hora la gente está desinformada. Entonces, yo hago ese llamado que asuma la responsabilidad del Estado y deje de engañar a la gente. Ahora es que necesitamos el buen gobierno que ahora haga el trabajo. Gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando al exgobernador Reynaldo Francis en el tiempo de Huracán Félix. Él estuvo a cargo del gobierno regional de esta ciudad porteña. A pesar de que el gobierno supuestamente ha mandado antes, previo de este fenómeno natural, previo a esto, supuestamente el gobierno mandó un montón de cosas para la gente. Sin embargo, en el albergue se pudo observar que la gente ni siquiera contaba con un colchón. Los niños en el suelo, además de las personas de tercera edad. O sea, no había prácticamente nada. Ni siquiera una comisión de médicos, ni siquiera una comisión del gobierno regional, municipal. O sea, no se vio nada en este aspecto. Son dos días que la gente está sin comer. Aquí podemos observar en el barrio El Muelle, es donde habitan las personas cerca de la playa costera de esta ciudad porteña. No hay casas. Y eso sin entrar en los otros barrios que también son zonas muy vulnerables y afectadas por las inundaciones. Pero estaremos ampliando esta información en las próximas horas y pues estaremos llevando la información hasta sus hogares. Pero pues, Bilby en estos momentos ha quedado bastante afectado. Las imágenes son desgaradoras. Aunque hasta el momento no se reporta víctimas que lamentar porque las autoridades lo han informado todavía. Pero sí se sabe, pues se conoció por otros medios que en los Cayos Miquitos no hay ninguna casa. Y algunas personas se quedaron como celadores. Sin embargo, no sabemos nada de esas personas en este momento. Pero sí se conoció que sí quedó celadores cuidando las casas. Sin embargo, no hay ninguna casa en lo que se maneja de información hasta el momento. Estaremos ampliando entonces para llevarles pues esta información. Pues hasta el momento en Puerto no se está reportando nada de víctimas. Aunque por ahí dicen que sí hay víctimas que lamentar. Pero pues les estaremos averiguando para aclarar esta información. Desde la ciudad de Bilby les informó Georgina Farkas.